Muy buenas, 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 bueno aquí, eh, haciéndole el asa a esta mochila, una mochila pequeña, pequeña, ya llevo aquí como 40 centímetros, bueno esto es puro medio punto. En cada perforación, aquí se ven los puntos donde vamos a colocar el, miren, aquí, este es puro medio punto, cada huequito hace su medio punto. Son diez. La primera no se cuenta, yo le hago dos cadenetas para voltear el tejido. Lo meto en la, en el siguiente huequito, porque las, las dos cadenetas que hice hace un medio punto. Ya ven como se hace el asa de una mochila. Todo es consecutivo hasta el largo que ustedes deseen. Nuevamente haces una y dos. Regresas el tejido y lo colocas en este huequito. Y así sucesivamente. Bueno, espero que sea de buen provecho. Y se suscriban a mi canal Melvis Art en YouTube. Muchas gracias. Dios les guarde. Gracias.